Línea 1 Bueno, una semana de la derrota del apruebo que cierra por ahora el proceso constituyente algunas cosas han cambiado y fundamentalmente se refiere al estado de ánimo porque de hecho se adelantó la carrera presidencial por distintas razones CAST, que siente el golpe, quiere reactivar su liderazgo dice camino propio, no va a primaria, él es el candidato democráticamente anunciado por él mismo y dice que va por tercera vez que le gusta aunque va con los bonos más devaluados con una crítica muy dura en la gente de REN, BOPOLI, UDI porque dicen que un proceso constituyente que lo tenían en la mano lo perdieron por ponerlo a disposición más bien de una estrategia político-electoral más que en sacar una buena constitución y demostrar gobernabilidad por otro lado hay un temor a lo que consideran una especie de obsesión hegemónica de republicanos y por lo tanto un cierto reagrupamiento de la derecha tradicional y en su propio partido se le desordenó porque hubo un sector que se le fue por la extrema derecha así es que no está todo habría que agregar que el debate ahora ya no está en la convención vuelve al Congreso Nacional y ahí tiene una representación más menguada y por lo mismo su voz va a ser bastante menos protagónica en el oficialismo también las cosas están ahí entre Tongó y Los Vilos en el oficialismo hubo respiro de alivio lo primero, pero otros empezaron a desarrollar un ánimo triunfalista no han visto bien las cifras bueno, en medio del triunfalismo además creyeron ver a la líder para poder dirigir una nueva opción incluso de gobierno, Michelle Bachelet que fue clave en las últimas semanas en la tesis del rechazo sin duda marcó la agenda inquietó a la derecha incluso la propia Evelyn Maté la trató de descalificar ya cayendo en lo personal pero salió bien, salió más fuerte ella pero hay tareas pendientes así como la derecha las tiene también el oficialismo sin un rediseño del gobierno y sin un cambio de gabinete dicen en el socialismo democrático la ex concertación le hace va a ser difícil remontar porque no basta tener buen candidato la gente descontenta se necesita tener una buena gestión y ahí ha habido debilidades y por eso se está pidiendo cambios de rumbo y asegurar una estrategia para sacar al menos dos o tres reformas con dos que sea y achicarle el espacio pero ese reacomodo significa que crece la presencia de la ex concertación y se le achica el campo a frente amplio es lo que se está diciendo y respecto a la acusación de Carlos Montes gran suspenso dicen que la derecha tiene 69 votos pero necesita 78 y se le está complicando el cuadro y podría ser una sexta acusación constitucional o quinta creo que es que termine en un fracaso todo eso mientras empiezan a surgir los analistas que recomiendan enfríen el ambiente no está para anuncios presidenciales ahora hagan la pega todos